Super Clean, fanáticos de la limpieza. La situación es delicada, pero no llegando al punto de ser crítica. Es una situación compleja donde tenemos atraso en la entrega de los nichos premoldeados, que hoy el atraso de esa cantidad ronda alrededor de los 300 nichos trimestrales, o sea que nos estarían debiendo alrededor de 900 espacios. Y el espacio, sí, que estamos carentes, es el espacio de tierra para sepultar, lo que todavía hoy significa algo muy sensible a muchos miembros de la comunidad, que cuando ven que su familiar está siendo depositado en un nicho, se ponen en desacuerdo en el momento de la ceremonia. A lo mejor hay una falta de comunicación previa de cuando se hace el trámite para el servicio de ese pelio, tanto en la cooperativa de electricidad o en las cocherías. Creo que habría que afinar un poquito ese tema de comunicación al momento de la prestación del servicio. y después empezar a trabajar en las exhumaciones de los cuerpos viejos que nos está haciendo y ganar espacio dentro del predio. Lo que sí es una realidad es que el predio está completamente lleno hoy por hoy, es difícil acceder a la tierra, pero se pueden buscar lugares y se puede prolongar la vida útil del cementerio unos cuantos años más. No es algo que sea urgente. Muchos están empezando a poner parámetros de tiempo que dicen que 5 meses, que 6 meses y demás. ¿Usted no considera que sea tan límite a nivel tiempo? No, no. Considero que haciendo los mecanismos de comunicación necesarios y las exhumaciones y buscar los espacios de tierra que no son necesarios que hoy sean calles y hacer los caminos de acceso peatonales dentro del sector, no hay un límite de tiempo tan a corto plazo. Yo calculo que tenemos cementerio por 5 o 6 años más. Si la gente se amolda y se adapta al tema de los nichos, mucho más, porque eso sucede en las grandes ciudades, la cantidad de nichos supera ampliamente la de los sectores de tierra. Pero bueno, es una cuestión que tendremos que ir trabajando y consensuando para adelante. Tiempo hay todavía, mucho más para usar el cementerio local.